Música Buenas noches, es martes 23 de mayo y hoy varios grupos políticos del Ayuntamiento de Ferrol han presentado sus mociones para el Pleno Ordinario que se celebrará este jueves. Empezamos el repaso de la actualidad a través de los titulares. Los trabajadores de Navantia continúan reclamando cambios a la directiva de la compañía a la espera de que la nueva presidencia mueva ficha. El Partido Popular denuncia falta de contenido para el Pleno de fin de mes. Los populares presentan dos mociones. El Plan de Empleo Local de la Diputación permitirá la contratación de 104 personas en Ferrol-Terra a través de una aportación de más de 600.000 euros. Los trabajadores de Navantia continúan reclamando cambios a la directiva esperando a que la nueva presidencia mueva ficha. Los trabajadores de Navantia celebraron hoy una asamblea y un paro en todas las factorías. Según explicó en Ferrol el presidente del Comité de Empresas, se trata de una decisión consensuada en la Coordinadora Unitaria. El objetivo es continuar ejerciendo presión, al igual que en los últimos meses, para reclamar la incorporación de los técnicos superiores al próximo convenio colectivo y que se cumpla el tercer convenio colectivo. A pesar del cese de José Manuel Revuelta, los trabajadores aseguran que todavía no se han producido cambios significativos. Eso sí, reconocen que se advierte otro talante por parte de la nueva directiva. Nos no queremos deixar de presionar, independientemente de que hubiera cambios significativos, en la dirección de la nosa empresa. Como xa hemos manifestado en más de alguna ocasión, eso no significa que haya cambiado de momento absolutamente nada. En este momento seguimos estando en la misma situación que estábamos. Es cierto que hay un talante totalmente diferente do que había anteriormente, tanto co presidente anterior da SEPI como co anterior presidente de Navantia, pero que en todo caso queremos seguir mantendo a presión. En relación con la última reunión mantenida con el presidente de Navantia, Javier Galán explicó que el plan estratégico que plantean se establecerá por un periodo de cinco años, que este además incluye la incorporación de jóvenes y que se comprometen a no cerrar ningún centro. Y los sindicatos reconocen haber estado boicoteando la botadura del buque de acción marítima. Ellos barajan la fecha del 23 de junio. El Comité de Empresa de Navantia no ha recibido ninguna notificación oficial de que la botadura del buque de acción marítima que se está construyendo en el astillero de Ferrol vaya a retrasarse. Sin embargo, los trabajadores barajan la fecha del 23 de junio. Javier Galán aseguró que ellos han estado impidiendo el traslado de un bloque de la superestructura del barco. El Comité de Empresa ven de estar impedindo o traslado de un bloque de superestructura y o pau que leva encima. Y que eso, de alguna manera, no sé si impideu que o día que mañana se pudiera dar esa botadura. En todo caso, no tenemos notificación oficial de que se hubiera retrasado. Y lo que sí sabemos es que a próxima data es el 23 de junio. Javier Galán también indicó que el corte de chapa para el arranque del contrato de los ahora australianos se espera para el próximo 15 de junio, aunque aseguró que no implica una dotación de carga de trabajo. Descarta, por tanto, también que el plan incida en el sector auxiliar. Sí, eso era así. Eso no significa, como vimos decíndose habitualmente, de que se inicie o traballo para toda plantilla e ni siquiera para os compañeros e compañeres de industria auxiliar. É o primer fito da construcción do primer ahora, pero, xa digo, no significa que estemos dotados de carga de trabajo. De feito, nos calculamos que posiblemente hasta principios do ano que ven non haya unha capacidad importante para enxer de trabajo non só a propia plantilla, sino aos compañeros e compañeras de industria auxiliar. E continuamos hablando de Navantia, porque sus trabajadores han conseguido recolectar unha tonelada y media de alimentos e productos de primera necesidad para entregar al Centro Solidario de Narón. Los trabajadores de Navantia han desarrollado unha campaña solidaria de recogida de alimentos e productos de primera necesidad. Han conseguido recolectar unha tonelada y media de alimentos y outros enxeres. La iniciativa respondía a la demanda del Centro de Recursos Solidarios de Narón. Desde o Comité de Empresas se mostraron moi satisfechos con o éxito da campaña. Recollimos tonelada e media de alimentos do Centro de Recursos que nos había solicitado recientemente esa solidaridad e que onte levamos ao Centro de Recursos de Narón tonelada e media de alimentos e outros enxeres. En total enviaron 28 kilos de conservas, 467 litros de leche, 500 kilos de botes de gel, 36 kilos de pasta e arroz, 87 kilos de galletas, 64 kilos de cacao e café, 150 kilos de produtos de limpieza, 63 de azúcar, 114 rollos de papel de cocina e 680 de papel higiénico. Además, tamén donaron varias bolsas de ropa. E Álvaro Montes se ha reunido esta tarde con os comerciantes e hosteleros do Centro de la Ciudad e con os vecinos da Madalena. As reuniones han sido separadas e en ellas han abordado a información sobre a ordenanza reguladora do estacionamento e a peatonalización do Centro. Esta tarde, ás 4 e ás 7, o Concejal de Seguridade e Participación Ciudadana ha mantenido dos reuniones informativas por separado con os comerciantes e hosteleros do Centro de la Ciudad Naval e, por outro lado, con os vecinos da Madalena. En ellas, Álvaro Montes explicou os detalles da ordenanza da regulación do estacionamento que incluye a peatonalización de numerosas calles do centro da cidade. Os vecinos, os comerciantes, han podido expresar as opiniónes, as inquietudes e realizar propostas. Ayer, a Concejala de Urbanismo señalou que non se realizará un recuento público das sugerencias depositadas na urna da peatonalización, tal como reclamaron formalmente os comerciantes da Madalena. María Fernández Demos asegurou que a gran maioria das opiniónes recabadas son favorables a la peatonalización. El VNGA ha presentado unha moción para o Pleno deste jueves con o objetivo de terminar con o exceso de horas extras e fomentar a contratación de empleados do Ayuntamiento. El VNGA ha presentado unha moción para o Pleno de fin de mes en a que proponen alcanzar acuerdos para reincorporar ao cuadro de personal as plazas vacantes suprimidas, incorporar os postos actualmente operativos que se nombre al personal funcionario interino hasta que as plazas se establezcan definitivamente, al igual que al personal funcionario interino de plazas con dotación presupuestaria e tamén piden que se apruebe a oferta de empleo pública correspondiente ao desarrollo do proceso selectivo. Si queremos ofrecerle outra alternativa e que aprove a moción que vamos a levar a este Pleno. Queremos ofrecer esa alternativa visto a incapacidade que demostra para resolver unha problemática que é certo que non é nova pero que está chegando a uns límites que poden levarnos a unha situación insustible. Os nacionalistas llevan esta moción en primer lugar en resposta ás denuncias realizadas por os trabajadores do consistorio a semana pasada pero tamén porque aseguran que queren darle unha alternativa a Jorge Suárez que ayer se limitaba a dar la razón ás sindicatos e a pedido disculpas. Iván Rivas explicou hoxe que está preocupado por o incremento de horas extra que podría llegar a sobrepasar el techo de gastos de servicios extraordinarios para 2017 fijado en máis de 494.000 euros. En este contexto Iván Rivas denunciou que el Ejecutivo local está incrementando tamén el gasto en la externalización de servicios. Incremento do gasto en horas extras deste Concello e que se suma á outra dinámica desenvolvida ao longo destes dos últimos anos e é o incremento do gasto en externalización de servicios públicos. Por tanto, o primeiro que debería facer ademais de darlle a razón aos funcionarios e funcionarias deste Concello ou goberno desta cidade é cambiar radicalmente a súa política de recursos humanos nesta cidade. El PP denuncia que hai unha importante falta de contenido en el pleno ordinario deste mes. Los populares por sú parte han presentado dous mociones unha de carácter social e outra deportivo. O PP denuncia que non hai contenidos para o pleno de fin de mes. Según Martín Aneiros isto demuestra a falta de gestión do goberno municipal que non aporta propostas. Un pleno penoso e digo penoso porque se habitualmente venimos criticando que os plenos cada vez son máis vacíos este mes simplemente non podía ser máis vacíos. O único que va é o reconocimento extrajudicial que todos os meses habitualmente va a pleno e unha rectificación de unha proposta do POS que hai que rectificar. En este sentido os populares presentarán dous mociones para este pleno unha para instar ao ejecutivo de Jorge Suárez a firmar o convenio do programa de vivendas Baleiras con a Junta e a FEGAMP. En marzo o goberno local aprobou a adhesión do Ayuntamiento de Ferrol a este programa sin embargo o Partido Popular denuncia que todavía non han hecho nada máis. Asimismo Martín Aneiro reclama que o Ayuntamiento solicite as ayudas a fondo perdido do programa Realuga. Tenemos que criticar novamente a política do postureo do goberno que llevaba no mes de marzo a Junta de Goberno a aprobación da adhesión a este convenio e o certo é que despois de pasar casi dous meses o que nos encontramos é que ese convenio segue sin firmarse. Por outro lado a concejala Susana Martínez defenderá a moción do PP para instar á Concejalía de Deportes a elaborar as bases das subvenciones de concurrencia competitiva a entidades clubes e escuelas deportivas. A Popular señalou que non se elaboran estas bases desde 2015. Además o PP denunciou a falta de iniciativas deportivas do actual Goberno. Já no ano 2016 a Concejalía de Deportes non elaborou as bases que agora demandamos por lo que no ano os clubes de deportes e entidades de nosa cidade non percibieron cantidad de estas subvenciones. Subvenciones que se venían percibiendo anualmente gobernase o grupo político que gobernase. É a primeira vez na historia e nos temos que remontar á moitos anos atrás desde o inicio da existencia das subvenciones de concurrencia competitiva en que sucede este hecho. O Plan de Empleo Local da Diputación permitirá a contratación de 104 personas en Ferrol Terra a través de unha dotación de máis de 600.000 euros. A Diputación financia a contratación de 104 personas en Ferrol Terra a través del Plan de Empleo Local con unha dotación de 601.500 euros. O ente provincial distribuye 2,6 millóns de euros para apoyar la contratación en 82 municipios coruñeses de menos de 20.000 habitantes durante el 2017. En total se contratará a 477 personas. Aspontes es uno de los municipios en los que se creará máis empleo con un total de 20 puestos de trabajo seguido de Noia con 18 y Muxía con 15. Los operarios realizarán labores como recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, mantenimiento de alcantarillado y alumbrado público, mejoras en el acceso a los núcleos de población, pavimentación de caminos, mantenimiento de parques y jardines o trabajos en las bibliotecas municipales. Los objetivos del plan pasan por favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con dificultades para encontrar empleo y al mismo tiempo mejorar la prestación de servicios y obras en los ayuntamientos. La Diputación distribuyó las ayudas en función del número de personas desempleadas y no del total de habitantes. Además, las bases establecen que tienen prioridad los mayores de 45 años, los parados de larga duración, personas con una discapacidad reconocida, personas con todos los miembros de su familia en paro, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social o mujeres, ya que el índice de paro entre el género femenino es superior al registrado entre los hombres. Galicia es la tercera comunidad del estado en la que el gasolio es más cara. Hoy, el presidente de la Junta se ha reunido con el presidente de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia que se ha comprometido a estabilizar estos precios. Galicia es la tercera comunidad del estado con el gasolio más caro sin tener en cuenta los impuestos. Esto es, según explican desde la Junta, una responsabilidad exclusiva de las compañías privadas, puesto que son ellas las que fijan estos precios. Alberto Núñez Feijo se reunió hoy con el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y José María Marín Quemada se comprometió a estudiar mecanismos que palíen el problema del precio de los carburantes en las distintas comunidades. El presidente de la Junta señaló que el gasolio es en Galicia un 5,4% más caro que en Cataluña a pesar de que tienen la misma tributación. Durante este encuentro el titular de la Junta y el presidente de la CNMC plantearon la conveniencia de estrechar la colaboración con los ayuntamientos para facilitar la localización de gasolineras que intensifiquen la competencia. Alberto Núñez Feijo aseguró que desde su gobierno se están poniendo todos los medios para fomentar la competencia y abaratar los precios de los carburantes simplificando los trámites para abrir nuevas gasolineras reforzando el control para que los operadores no superen el 30% de la cuota de mercado y rebajando el coste del suelo empresarial. Atentos a las imágenes que van a ver ahora hoy el Tercio Norte en el marco de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas ha desplegado todos sus medios en un simulacro de un ataque. Por primera vez en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas la Fuerza de Protección de la Armada hará frente a amenazas simuladas contra la seguridad de diferentes instalaciones de su cuerpo. El Tercio Norte de Ferrol ha demostrado esta mañana su capacidad de reacción a la hora de proteger sus unidades y también a su personal. Miembros del Tercio Norte simularon ser los atacantes por lo que saltaron barreras, controles de acceso, generaron disturbios y simularon la colocación de explosivos. De la forma más realista y con todos los medios a su disposición los infantes de la Marina resolvieron los incidentes de seguridad programados por el Estado Mayor de la FUPRO. Entre el 1 y 4 de junio las calles de Ferrol se llenarán de teatro, de música, de danza y de magia a través de la quinta edición del Festival Estena Rúa. Hoy el concejal de Cultura presentó de la mano de Tim Aiseu Teatro y de la presidenta de la Asociación de Mujeres de Caranza la quinta edición del Festival Estena Rúa. Se trata de un festival de teatro y artes escénicas que se desarrollará entre el 1 y el 4 de junio. Por las calles y los espacios culturales de la ciudad naval se podrán disfrutar de espectáculos de danza, música, teatro, magia y poesía que además se dirigen a todos los públicos. Suso Basterrechea señaló que durante este mes de junio son numerosas las opciones culturales para disfrutar en la ciudad. Es una actividad que como sabéis ya es habitual que se lexente a ruas, a plazas y a otros espacios y a otras dependencias principales que fundamentalmente tienen un carácter de ruas de actividad cultural. Por su parte la presidenta de la Asociación de Mujeres de Caranza agradeció a la compañía Tim Aiseu Teatro por implicarse con el barrio que según explicó está envejecido y sin vida. Muchas gracias al teatro de Maseu por la colaboración que tienen con nosotros y desde luego sobre todo en el barrio de Caranza que hacía muchísima falta porque es un barrio que está totalmente muerto en vez de aquí de muerto. Entonces esta gente nos lo digo a los teatros la gente acude masivamente que a veces tienen hasta que cerrar porque no hay capacidad suficiente y luego en esto la colaboración es la colaboración que hacen con nosotros y nosotros conjuntamente apoyarnos en todo lo que hacen muy contentos creo que desde luego lo están haciendo de maravilla nos están ayudando muy bien y nosotros tenemos nuestro mérito porque trabajamos rápidamente sin digamos seis años cuatro seis pacientes sin ninguna intervención. A Fundación de Ferrol acogerá mañana un documental sobre el trabajo de Francisco Leiro La sede La sede a Fundación de Ferrol acogerá mañana la proyección del documental Sísifo Confuso Traballos y Días de Francisco Leiro Esta es una pieza audiovisual escrita y dirigida por Asera Álvarez a lo largo de tres años de documentación y filmación La cinta recoge el proceso creativo del artista Francisco Leiro por lo que constituye una oportunidad única de ser testigos del proceso de producción del artista gallego La proyección se realiza en el marco de la exposición Traballos y Días de Francisco Leiro que estará en la sede Ferrolana hasta el 10 de junio La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para mañana El miércoles Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones situadas en las islas británicas aportando otra jornada de estabilidad En general los cielos estarán despejados con intervalos de algunas nubes bajas en el norte de la provincia de Lugo En las zonas altas de las provincias de Lugo y Ourense crecerán nubes de evolución por la tarde Las temperaturas según Meteo Galicia continuarán en ascenso especialmente acusado en las mínimas Los vientos soplarán flojos de dirección variable moderadamente en el tercio norte En Ferrol las temperaturas también continuarán en ascenso hasta tal punto que se alcanzará una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 18 los cielos permanecerán despejados toda la jornada De nuevo repasamos los titulares de esta jornada Los trabajadores de Navancia continúan reclamando cambios a la directiva de la compañía a la espera de que la nueva presidencia mueva ficha El Partido Popular denuncia falta de contenido para el pleno de fin de mes los populares presentan dos mociones El plan de empleo El plan de empleo local en la página web de Ferrol Televisión en el canal de televisión a la carta de YouTube Hoy nos despedimos con unas imágenes de la exposición de los 125 años del Teatro Jofre Muy buenas noches El Partido Popular El Partido Popular del Teatro Jofre El Partido Popular del Teatro Jofre El Partido Popular El Partido Popular El Partido Popular El Partido Popular